Estas son las noticias con Punto y Coma. Buenas tardes. El presidente Danilo Medina se refirió de manera escueta al proyecto de ley de naturalización que se espera sea sometido al Congreso Nacional. El aspirante presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Luisa Binader, afirmó que en el país están dadas las condiciones para la formación de la más importante convergencia de fuerzas políticas y sociales desde la apertura democrática del año 1991. Hoy, 28 de abril, se cumplen 49 años de la segunda intervención armada efectuada por Estados Unidos en el año 1965, a raíz de la revolución constitucionalista iniciada el 24 de abril. Fueron condenados a seis meses de prisión preventiva Reinaldo Hernández Guzmán e Isaac Genao Vázquez, quienes presuntamente le cegaron la vida a Antony Mendoza durante un atraco. La Guardia Costera de Corea del Sur divulgó un nuevo video sobre el accidente del buque, hundido el pasado miércoles con más de 300 muertos o desaparecidos, que muestra el rescate del capitán entre los primeros evacuados tras el accidente. Finalmente, el equipo de Samegi se proclamó campeón de los 34 años de baloncesto superior de Santiago, en esta ocasión dedicado al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Continúe con el multirivo de la televisión Juan Cruz Trifolio. Les informó Federico Núñez Mañani.